Luego del ataque de un tiburón a una mujer que murió en playas de Melaque, Jalisco, y ante el incremento de vacacionistas en las costas, el director de Protección Civil y Bomberos del Estado, Víctor Hugo Roldán, asegura que ya no hay peligro por esta causa. Sin embargo, recordó que los riesgos al nadar en mar abierto son latentes. Recordemos que al ser mar abierto, las costas de San Patricio, Melaque, tenemos condiciones no programadas o no controladas por parte de la fauna marina. En este caso, se hicieron recorridos a través de la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, en los momentos que la misma Capitanía de Puerto nos permitía utilizar la embarcación, porque también había restricciones por las condiciones meteorológicas. Los biólogos consultados han reiterado que los ataques de tiburones no son comunes. Incluso en Jalisco, el último se había registrado hace más de 60 años. Sin embargo, esto podría ser un resultado de la invasión humana a su hábitat. Según datos globales de Surf Rules, las probabilidades de ser atacado y asesinado por un tiburón son de uno en más de tres millones, lo que significa que hay 18 enfermedades y causas de muerte accidental más propensas a matarte durante tu vida que el temido depredador del océano. Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Maccari, de Sydney, explicó que los ataques de tiburones a humanos son escasos en la realidad, y estos se dan porque los animales confunden las formas del cuerpo humano con presas que sí están en su lista de alimentos, como las focas o leones marinos. Con imágenes de César Cortés, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.